Cuando ya no te quieran, lo sabrás, aunque no te lo digan, lo sentirás de lo más profundo del alma, porque la indiferencia jamás pasa desapercibida. Me encanta esa frase, es la verdad. Hermosas, ¿cómo están? Muy buenas tardes, hermosas. Quería hacer un en vivo hoy, pero mejor decidí grabar este pedacito de video. Me he sentido, he estado un poco, ¿cómo se puede decir? Como en depresión, triste. El tema que voy a platicar de hoy es sobre... No se quiere quitar aquí, ella quiere estar aquí. De que a veces, hermosas, la persona que uno creía que iba a estar con nosotros en los momentos más difíciles. En estos momentos decidí bajar a Jader, hermosa, porque no quiero que me vean llorando. Pero cuando la indiferencia se siente, el corazón lo siente. Cuando la indiferencia de otra persona se empieza a sentir y es la persona que uno cree que va a estar con uno en los momentos más difíciles. Esa persona se aleja y yo lo digo hermosas porque aquí sí tengo personas cercanas, pero necesito desahogarme. Necesito, ya me desahogué, le digo adiós, ayúdame, porque sola no puedo. A veces me dicen que no llore, pero soy ser humano y me duele. Soy ser humano y tengo corazón. Yo necesito desahogarme. Sí, yo sé que me van a llover las críticas de personas malvadas. Ustedes saben que hay personas que me han escrito ofensas horribles, pero es lo de menos de esas personas. Son personas infelices que no tienen a Dios en su corazón. Pero ahorita estoy pasando por eso, esa tristeza que es la persona de que yo menos pensaba. Poco a poco, desde que yo le dije la noticia de lo que yo tenía, sentí un desprecio. Poquito a poquito, no así, pero poco a poco, poco a poco. Sentía como se iba alejando. Ya nada era igual, como cuando yo estaba sanita. Nada era igual. Este, todo era diferente. Empezó a cambiar. Yo sentía, tal vez otras personas me digan que no. Pero yo sentía ese desprecio, ese alejamiento, esa indiferencia. Yo lo sentía, yo lo sentía. Y este, antier, tomé la decisión de alojarme completamente. Porque no voy a tener alguien conmigo que solo esté por lástima. Este, así que... Es mejor... Es mejor... Decir adiós cuando uno ya... Siente esa indiferencia. Y sí, no debo tal vez llorar porque... Yo sé que el amor más hermoso y maravilloso que podemos tener es el amor de Dios. Lo único, sincero, que no nos abandona, que ese amor que está con uno cuando uno más sola se siente. Cuando uno está en la enfermedad, cuando uno está tirado en el piso, él siempre viene, nos da la mano y nos levanta. Y yo estaba muy mal, necesitaba hablar con ustedes. Quería hacer un en vivo, pero no pude. Este, no creo que al hacer el en vivo mis nenes iban a estar aquí y no quería que me vayan llorando. Necesitaba... Este video lo voy a subir hoy mismo. No he grabado, no he blogueado, me he sentido triste. Me he sentido derrotada. Y... Hermosas. Yo sé que soy tal vez la menos indicada para darles consejos, pero mi consejo es que no... Este... Nos demos cuenta que cuando alguien nos demuestra esa indiferencia, que mejor nos alejemos. Porque cuando hay algo que uno empieza como a sentir como esa indiferencia, como que ya no... Las llamadas ya no son iguales. Que nos textos de mensaje ya no son iguales. Ya no es el mismo cariño, ya no es el mismo amor. Hay algo, algo que está pasando ahí, este... Bueno, en mi caso así, porque al principio tú, todo era color de rosa, porque yo estaba hasta... Bueno, todavía estaba enferma, pero todavía no sabíamos. Era todo color de rosa, yo era lo mejor. Y ahorita pues ya, ya no sirvo, no sirvo para nada. Y este... Ahora pues le voy a echar ganas a la vida. Porque... Yo voy a vivir para Dios, principalmente para mi Señor Jesús. Porque si esto me está pasando, es como dice, las cosas de Dios son perfectas. Él hace toda su perfección y Él sabe por qué me alejó de esa persona. Él sabe por qué. Y este... Voy a vivir para Dios, para mis hijos, para mis padres. Y... Así, grabando videos para conocer personas maravillosas que son ustedes. Son mi familia y me han ayudado mucho. Y perdónenme por llorar. Perdónenme por llorar, hermosas, este... Me quería desahogar. No me atreví a ser el enemigo porque no quería que... Que mis amigas, ustedes, me vieran llorando y... Este... Por eso, este, quería decirles que... Que el amor de Dios es maravilloso, lo más hermoso y... Y no vale la pena que... Yo sé que estoy mal porque no debo llorar. Pero a veces los recuerdos vienen. Esos recuerdos, sí. Lo que voy a hacer es alejarme de aquí. Buscarme otro lugar donde irme a vivir. Yo no quiero estar aquí. Este... Ya estoy buscando primeramente a Dios que... Que pronto encuentre. Varias personas me han ofrecido ayuda. De que me vaya a otro... Cambiar de lugar y... Y este... Tal vez acepte a... Y a irme. Primero Dios que ya... Para el otro año ya esté fuera de aquí. Y ya me olvide de todo eso. Empezar algo nuevo. Empezar de nuevo cerca de mi Dios. Cerca con mis hijos. Con mis papás. Y ustedes, mi familia. Que han estado aquí apoyándome. Y... Yo les agradezco. Porque... Todo ese amor. Todo ese cariño. Me ayudó demasiado. Hay veces... Sabía de personas que decían que... No, pobrecita. Ella está sola. Ella no tiene a nadie. Personas que menos creía yo. Ella está sola. No quiere a nadie. No se deja querer. Es muy aburrida. Se encierra mucho. A mí no me gusta salir casi. O sea... Solo antes cuando trabajaba. Trabajaba. Llegando a la casa. Y aquí en la casa. Pero no soy de andar saliendo. Ni andar en... En bailes. Ni nada de eso. Yo aquí solo... Soy muy... Como si soy aburrida. Pero... Ahora que... Que empecé a hacer estos videos... He conocido varias personas que a veces me encuentran. Y ese abrazo. Me dan un abrazo. Y siento como si fuera mi familia. Yo he sufrido mucha hermosa desde pequeña. No con mis papás, no. Ellos son unos padres ejemplares maravillosos. Que hicieron todo por... Siempre trabajaron duro para... Para darme lo necesario para mi escuela. Son unos padres ejemplares y maravillosos. Mis papás. Pero a veces que... Como estaba pequeña... En otros lugares me hacía bullying. No tenía quien me defendiera. He pasado cosas que tal vez más adelante les cuente hermosa. Si quería hacer las 50 preguntas... 50 cosas sobre mi. Pero ya va a ser en otro video. Ahorita no tengo algo. No he ni grabado. En el pedacito de video de ayer. Que fue temprano. Les comenté que... Que iba a limpiar. Que iba a mover los sillones. Pero ya no hice nada. Como algo puede a uno derrumbarnos así. Cuando uno quiere de verdad. Cuando uno entrega el corazón. Duele. Soy ser humana. Tengo derecho a llorar. A sentirme así. Y a desahogarme. Y yo me decidí a alejar. Yo creo que... Porque yo sentía mucha indiferencia. Yo sentía mucha indiferencia. Tal vez las personas cercanas a esa persona. Defiendan a esa persona. No a mí. Pero... Porque yo pues no soy nada. No tengo... No son mi familia. Y no me van a defender a mí. Alguien que no es nada para ellos. Y... Yo decidí alejarme. Porque sentía esa indiferencia. Yo soy mujer. Y mi corazón siente. Soy muy sensible. Hermosa. Yo luego noto. Noto. Yo luego noto. Y siento. Cuando... Alguien es indiferente conmigo. Cuando... Cuando alguien me hace una cara. Cuando alguien no le importa. Cuando alguien no me aprecia de verdad. Yo lo siento. No sé por qué. Pero yo lo siento. Y mi corazón no se equivoca. Mi corazón es muy sensible. Puede percibir. Cuando no es querido. Y... Cuando ya la persona que uno... Creía que... Que iba a quererme. Pues no. Mi corazón no sintió. Y... Por eso digo no. Ya basta. Pero ya no. No voy a que... No quiero sentirme así. Mejor me alejo. Y este es lo que quería yo decirles. Hermosa. Que... Gracias a ustedes. Sus palabras. Déjenme palabras. Por favor. No tengo alguien que me abrace. Oriente me diga. Todo va a estar bien. Ánimo. Le cuento a una persona. Pero... Solo se rieron. Por eso. Mejor prefiero... Oré. Sí. Le supliqué a Dios. A Kinshi. Que me ayudara. Que me ayude a sanar mi corazón. Es difícil. Pero no sé que voy a salir de esto. Yo solo le pido que me dejen palabras o algunas palabritas bonitas. Porque al leerlas, créanme que yo las leo. Me ayuda demasiado. Así que me ha ayudado a vencer esta enfermedad. Yo sé que sus palabras son bien hermosas. Y dice que el amor todo lo puede. Y el amor de ustedes. Yo sé que me ayuda. Me siento mal hermosa. No he podido grabar. No he podido. Yo según mi sueño era poder grabar vlog más. Grabar diario. Vlog más. Vlog más. Vlog. ¿Cómo se dice? Vlog más. De grabar diario. Este. Pero estoy viendo a Doña Leti. Nada más que le bajé desde que empezó el video. Los no estoy viendo. Pero le bajé porque Doña Leti en su cocina estaba abriendo el aire. Se me antoja esa comida que ya así tan rica. Me perdoné el moco. ¿Cómo uno se da cuenta hermosas que es? Cuando uno no tiene nada de problemas. Cuando uno está saluita. Pues hay muchas personas. Y esa persona amada que aún no quiere. Ahí está. Y de repente nos llega la enfermedad. Angustias. Problemas. Esa persona se va dejando poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Cuando llega al límite es que uno dice. Wow. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué ese? ¿Ese desprecio? Y mi corazón lo sintió. Yo digo no. Ya. Tú no estás para estar sintiendo esto. Claro que también tuve culpa. También hay cosas que no dejó toda esa persona. También yo he cometido errores. Pero yo pienso que siempre mi amor era 100%. Y sí hermosas. Hay cosas que también como dice. No nada más de una persona. También hay de la otra persona. No dejarle todo. Sino que también uno comete. Yo también cometí errores. Pero. En cuestión de la indiferencia. Solamente lo vi en esa persona. Y por eso mejor. Decidí alejarme. Y ahora. ¿Qué más necesitaba de esa persona? Cariño. Compresión. Pero pues Dios sabe por qué son las cosas. Y pues. A echarle ganas. Nada de renotarme. Y este. Pues si hermosas no he grabado. Yo quería contarles. Quería desahogarme. Y gracias por escucharme. Y perdón. No hice el en vivo. Porque no quería que mis nenes me vieran llorando. Ellos están ahí adentro. Están este. En su cuarto. Por eso decidí no hacer el en vivo. Porque ellos iban a salir. Y no quería que me vieran llorar. No he salido hermosas. Yo casi no salgo. No me gusta salir. Y si salgo pues. Salgo por aquí. Pero no salgo con los siete nenos. Los siete nenes. Tengo que encargar. A las niñas. En el verano sí hermosas. Pero en el invierno. No quiero sacarlas. Porque el frío a veces está muy insoportable. Pero lo que sí quiero. Y llevarlas al pino. Primeramente Dios. Que si las pueda ir con los siete. A llevarlas al pino. Hermosa. Recuerden que las amo mucho. Los amo mucho. Y perdón. Si les vio mi mirada perca. Pero este es bueno aquí. Liz también. Aquí están saliendo Liz. Ella es hija de Doña Leti. Y aquí yo estaba. La tenía todo volumen viendo. Y se mandó la comida. Los cajitos que hizo. Ricos. Ya me reí. Ya ven. Les digo que hablar con ustedes. Hace bien. Ahorita miren. Lo que me puse. Es de una amiguita. Que me mandó. Es el que cargó aquí. Y este. Es hermosa. Así que ahora. Gracias por todo el cariño. Por todo el amor. Hermosas. Quería decirles que. No. Este. Hay que tratar. Como les diré. Yo sé que ustedes. Me aprecian. Así como yo. Las amo. Los amo muchísimo. Pero. Hay que tratar mejor. De no contestarle. A las personas. Que me dejen mal los comentarios. Mejor. Ignorarlo. Y. O que me ayuden a bloquearlo. Nada más. Pero no contestarle. Hermosas. No. No hay que. Yo también a veces. He hecho mal. En contestarles. Pero. Es mejor. Mejor. No contestar. Hermosas. Si han. Dicho. Horrores. Horrores. Pero. No me. Ya no me duele. Hermosas. No me duele. Porque. El día que. Sabe cuando me voy a sentir mal. El día que. Que mi señor Jesús. Me abandone. Y que ya de plano. Yo no vea que él. Este conmigo. Pero yo sé que eso no va a pasar. Ese día si yo. Me muero. Pero Dios está conmigo en todo momento. Y. En las buenas y en las malas. Aun cuando esté comiendo tortilla con chile. Siempre. Le doy las gracias a mi señor Jesús. Porque. Respiro. Estoy viva. Estoy aquí de pie. Y. Y. Gracias a él. Es que. Estoy aquí hermosa. Si. Aunque. Aunque. Coma. Este. Pura tortilla. Aunque. Yo siempre le agradezco a mi padre hermosa. Siempre le digo. Gracias Dios mío. Gracias por la comida. En todo momento hermosa. Gracias a Dios. Ahorita que nos ha bendecido. Perdónenme hermosa. Pero. No sé si han sentido como algo en el corazón. Cuando sienten esa tristeza. Como si un airecito entrara en el corazón. Y se fuera como que. Entra así como. Así. Algo. No sé. Cómo explicarlo. Como si algo. Algo. Pero yo sé que mi padre me ha dado saber mi corazón. Dios hará por qué hacer las cosas y. Yo. Yo quiero. Estar sana. Lo que sí voy a hacer hermosa. Salirme de aquí. Primeramente Dios que me. Que me dé fuerzas y. Y sí hermosa yo. Ya estoy ahorrando hermosas. Es dita de GoFundMe. Que me abrió mi amiguita. Que mi hermosa. Eso este. Le. Le he comprado cositas a los niños. Este. Y estoy ahorrando para. Para poder mudarme a un departamento. Y primeramente Dios que ya para el verano. Ya esté fuera de aquí. Y este. Gracias a las hermosas personitas. De GoFundMe. Gracias mi que mi hermosa. Este. Para abrirme esta cuenta. Que mi hermosa. Esta linda. Y. Lo agradezco mucho. La verdad. También este. Gracias por todo su apoyo. Por todo su cariño. No quiero aburrirlas. Tanto. Perdónenme. No aburrirlas. Si no. Ya me dieron que no diga esa palabra. Si no. No quiero. Hacer largo este video. Si no. Quería hablar con ustedes. Y ver comentarios bonitos. Porque. Acabando este video. Agarro. Y vuelvo a lo mismo. Y ya quiero que se me cae este dolor. Ya no quiero sentir este dolor. Mi mami. Ahorita está hablando. Ya. El acta ya se la arreglaron. Ahora va por el pasaporte. Y este. Primeramente son ustedes que me dijeron que me pudieron ayudar con mi mami. Y vamos a ver hermosas. Ojalá ella así. Muriándome al departamento. Y. Y ya con mi mami. Acá va a salir. Que ya no me voy a sentir tan sola. Eh. Recuerden sonreír hermosas. Eh. Recuerden. Recuerden que Dios está conmigo. Todos por todo momento. Eh. Yo si lo tengo muy inundante. Que mi padre está conmigo en todo momento. Pero quería desahogarme. Quería. Yo sé que. Eh. El video es mundial. El video pues tiene el. Le pongo el mundito. Y para que se mire público. Y. Así como también voy a recibir críticas. Pero. Yo me desahogué. Yo quería hablar con ustedes. Porque son mi familia. Y las quiero mucho. Los quiero mucho. Espero ya estén bien. Y este. Eh. Recuerden este. Que siempre me la viviré agradecida. Siempre viviré agradecida con Dios. Y ustedes por. Por ayudarme en este proceso de. De esta enfermedad. Y. Y. Que. Yo sé que voy a. Voy a vencer por completo. Ya me voy a despedir. Este. Que Dios me las bendiga. Que Dios me las proteja con sus manos hermosas. Recuerden sonreír. Que nadie les haga sentir mal. Y este. Yo este a ver si voy a tratar de grabar. Miren mi pinito. Ya casi está deshojada hermosas. Que no es. ¡Ay! Que no este. Estas niñas no lo cuidan. El nacimiento lo puse de aquel lado. Miren. Y si se ve. El nacimiento está de ese lado. Porque. Abajo. Estas niñas no me lo cuidan. Lo que voy a hacer. ¡Ay! Ya se me dio. Lo que voy a hacer hermosas. Entonces este. Este sillón. Este. El comedor de allá. Lo voy a. Lo voy a sacar. Porque las mesas ya están como medias. Este. Blanditas. Y me da miedo que se vaya a quebrar. Y como está alta. Y eso es. Este. Bueno. O sea. Ya no voy a decir eso. Porque luego dicen que. Digo que. Que estoy pidiendo cosas. No es eso. Sino que voy a mover. Voy a sacar eso para afuera. Y voy a mover. Los sillones para allá. Y el pino lo quiero pasar por aquí. Para este lado. Varias. Pues no me había dado cuenta. Hermosa. Girl. Que andaba emocionada. Poniendo mi pino. De que la estina está ahí cerca. Y eso es. Calienta. Y me dijeron que tenga cuidado. Porque. Por las niñas. Por los niños. Porque puede. Eso se puede aprender. Y si es verdad. Porque. Cuando prende. Se encalenta toditito el apartamento. Y esto es lo que no. Quiero evitar un accidente. Así que. Tal vez. Hoy haga eso. Y ahorita. Como ya hablé con ustedes. Voy a. Voy a. Este. A. Ponerme a. A. A mover las cosas. Ya me siento un poco animada. Gracias a Dios. Por ser tan lindo conmigo. Gracias. A mi señor Jesús. Cuando yo me sentía más triste. Más derrotada. Él siempre viene y me da la mano. Anoche hermosa. Yo hablé con él. Y le digo. Yo no podía dormir. Anoche esa noche. Yo no podía dormir. Puro pensando. Pensando. Todas esas cosas del recuerdo. Y. Puro recuerdo. Sí. Yo no quiero ir a ayudarme. Yo quiero dormir. Ya llevo dos noches sin dormir. Y este. Yo quiero dormir. Y ya no quiero deshelarme. Y ya no quiero pensar en él. Y le decía. Dios me arrulla. Me arrulla. Me arrulla. Cuando me no sentía hermosa. Yo ya estaba viendo. Y ya desperté ya. En la mañana. Y yo. Pero Dios es tan grande. Hermosa. Créanme. Que él escucha. Yo he sentido. He sentido como él me ha escuchado. Él es maravilloso. Hermosa. Sí. Pues sí. Hermosa. Ya las voy a dejar. Porque tengo que hacer mis quehaceres. Este. Les voy a pedir pollito. Papá. A los nenes que quieren pollito. Papá. Hoy es domingo. Y ahorita me voy a poder limpiar. Porque. Ahorita comamos todos. Y que Dios me las bendiga. Recuerden que las amo mucho. Les quiero grabar este video. Subir este video hoy. Hermosas. Este. 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 Estaba. Ah. Grabando el video. Y. Eh. Me entró la llamada de. Leti en su cocina. Gracias. Mi preciosa Leti. Liza. Su abuelita. Gracias. Este. Me alegraron el alma. De ver que estaba destrozada. Estaba. Eh. Bien eres. Herida. Destrozada. Y. Hagan de cuenta a mi corazón. Hermosa. Que lo hayan rasgado así. Y estuviera sangrando. Y sangrando. Y. Gracias doña Leti. En su cocina. Y Liz. Y su abuelita. Por. Ah. Hablarme. Y por esas palabras tan maravillosas. Que Dios me las bendiga. Muchísimas gracias. Me alegraron mi corazón. Y este. Se los agradezco mucho. Gracias por esta llamada. Llegaron en un momento. Ah. Que me sentía destrozada. Y triste. Y ahorita. Voy a tratar de levantarme. A limpiar. Y ya no sentirme así. Muchísimas gracias. Y muchas más gracias a ustedes. Mis amiguitas hermosas. Las amo. Las quiero mucho. Muchos besos. Recuerden sonreír. Y. Las quiero muchísimo. Bye. Les quería decir una frase. Que me gusta. Me duele mucho el corazón. Cuando la leo. Pero es la verdad. Dice. Cuando ya no te quieran. Lo sabrás. Aunque no te lo digan. Lo sentirás de lo más profundo del alma. Porque la indiferencia. Jamás pasa desapercibida. Me encanta esa frase. Es la verdad. No. No. No.